Desde las 6 de la mañana de este domingo, la Capilla Ardiente para el Bodevista de América, Felipe Pirela, se encuentra abierta a toda la población suliana. Admiradores y seguidores del cantante se han acercado para ver sus restos mortales antes de ser trasladado al panteón. ¿Su nombre cuál es, señor? ¿Cuál es su nombre? José Ramón Mendonso. ¿Por qué Ramón Mendonso? ¿Le gusta la música de Felipe Pirela? ¿Ah? ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene? 83 años. 83 años. 83 años. O sea que se recuerda que Felipe como era. Era un buen cantante. ¿Qué canciones de él le gustaban? ¿Qué canciones de él? Todas, todas. ¿Qué le parece que vaya a ser trasladado al panteón regional? Ajá. ¿Qué opina de eso? Que bueno. Que bien. Que buen suriano. Ni yo los haquean. Ni yojem, ni que este gran. Qué bueno. No vine.